¡Hey! ¿Qué onda mis hermanos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. De antemano mi bandita, una disculpa porque este vídeo tuve que haberlo publicado la semana pasada, pero como ustedes saben se atravesó el evento y como me gusta jarkorear ahí un poquillo para obtener las recompensas, pues me retrasé y hasta ahorita vengo publicando este vídeo. Pero bueno, hay que irnos poniendo al día y para eso vamos a empezar con este vídeo que como ustedes saben es el vídeo de errores que hay que evitar al jugar batallas terrestres realistas. Y ya sin tanto preámbulo, vamos a comenzar. Seguramente muchos de ustedes ya sepan que batallas terrestres realistas es mi modo de juego favorito dentro de War Thunder. Y ciertamente hay muchos aspectos y características que hay que conocer para poder sacarle buen jugo a cada una de nuestras partidas. Y en este vídeo en concreto vamos a repasar cuáles son esos aspectos que debes evitar a toda costa para poder mejorar y así poderte armar partidas bastante buenas. Pero bueno mis hermanos, vamos empezando con estos errores donde tenemos en el punto número 1 la vista de túnel. Esta es una característica bastante peculiar ya que pasa normalmente al momento de spawnear y estarnos dirigiendo al frente donde si no estamos al tanto de nuestro entorno es probable que algún enemigo nos pueda eliminar cuando estemos pasando o simplemente dejemos pasarlo y pues elimine a nuestros aliados. Hay que tener en cuenta esto y para erradicarlo es bastante fácil. Simplemente tengan en cuenta que con la vista o la cámara libre podemos estar checando nuestros alrededores y así evitar que algún enemigo se nos cuele a nuestro spawn. Para el punto número 2 mis hermanos tenemos no ponerle tiempo de activación a las bombas y es que si a ustedes les pasó como a mí al llegar de arcade a realista queremos bombardear evidentemente algún objetivo de tierra y al hacerlo pues nos volamos nuestras nalguitas con nuestra propia bomba lo cual es bastante frustrante y para erradicar esto es bastante fácil simplemente aumenten el tiempo de activación de las bombas para que no nos estemos matando nosotros mismos. Esto también varía dependiendo del peso o más explosiva de tu bomba. En el punto número 3 mis hermanos tenemos algo que es igual bastante peculiar como el punto número 1 y es ocupar las ametralladoras al away. La verdad he visto mucha banda que ocupa las ametralladoras para dispararle a objetivos pensando que los va a eliminar no sé pero realmente son bastante útiles si las ocupas de una forma adecuada por ejemplo disparándole a objetivos poco blindados o para romper orugas pero fuera de eso es bastante malo que las ocupes de una forma incorrecta ya que fácilmente puedes delatar tu posición. Para el punto número 4 mis hermanos tenemos no revisar el minimapa la verdad esto es algo que me frustra bastante en aliados y es que me he dado cuenta que la bandita no está acostumbrado a ocupar el minimapa lo cual pues es bastante útil cuando lo ocupas de una forma regular ya que te das cuenta rápidamente si algún enemigo está flanqueando o para eliminar algún campero. En el error número 5 mis hermanos tenemos el hecho de no reposicionarse esto es bastante útil principalmente para ustedes mis hermanos camperos porque si no se reposicionan es bastante probable que si llevan rato eliminando bandita pues alguien intente vengarse de ustedes. Y si ustedes acostumbran reposicionarse pues disminuirán notablemente el hecho de estar muriendo por una venganza ya sea con una bombita de un avión o alguien que venga a rodearte. En el punto número 6 mis hermanos tenemos el no utilizar la tercera persona para detectar enemigos atrás de obstáculos. Esto es bastante útil por ejemplo si estás atrás de una casa esperando a que alguien pase por donde estás debe tener en cuenta que el uso de la cámara en tercera persona te dará una ventaja sobre el enemigo pues que se está acercando entonces tenganlo en cuenta también. Para el punto número 7 tenemos el ser paciente o en este caso el error es ser impaciente ya que si estamos por ejemplo tomando en cuenta el caso anterior esperando atrás de una casa que pase un objetivo si no somos pacientes y esperamos a que el objetivo se ponga en una posición vulnerable y nosotros intentamos sacar el kill pues lo más probable es que nos termine matando o terminemos comprometiendo la posición que teníamos. Entonces sean pacientes mis carnales, no que amenancias. En el punto número 8 mis hermanos tenemos el hecho de no prestar atención a los sonidos esto es bien importante sobre todo en este modo de juego que son batallas terrestres realistas ya que como ustedes saben pues no tenemos marcadores entonces los enemigos hay que detectarlos ya sea a ojo o buen oído lo cual es bastante útil ya que muchas veces el hecho de prestar atención a los sonidos nos dará una ventaja bastante buena ya que podremos saber qué tipo de objetivo es el que se está acercando o de dónde provienen los disparos entonces agudicen el oído carnalis, ténganlo en cuenta también. En el punto número 9 mis hermanos tenemos el no checar el VR de tu plantilla y esto es bastante común en jugadores que recién empiezan en el juego ya que si por ejemplo ponemos un Tiger 1 en una plantilla de puros Panzer IV pues evidentemente los Panzer IV perderán mucho potencial y no podrás sacarles un buen rendimiento a sus tanques. Te recomiendo que cheques los VR de tus plantillas y de tus vehículos para que así puedas armar plantillas que se desempeñen completamente bien dentro de partida. Y para el último punto mis carnales dejé una característica bien bien cochinota y es el Spawn Camping. La verdad aquí me voy a ver medio doble moral porque es una de las características que normalmente acostumbro a usar pero bueno hay una forma fácil de erradicarla y es tener en cuenta el minimapa de nueva cuenta mis hermanos minimapa y sonido será lo que haga poder detener o contrarrestar el Spawn Camping. Ténganlo muy en cuenta mis hermanos porque si no es así verán que los Spawn Campers la tendrán fácil en dado caso que pues ustedes no estén al pendiente de los recursos que podrán ayudarles a eliminar a estos carnales. Y listo mis hermanos ahí tienen algunos de los errores más comunes al momento de jugar batallas terrestres realistas. Seguramente por ahí hayan algunos más pero como siempre tienen disponible la caja de comentarios para poner cuáles son los errores que ustedes también han detectado en este modo de juego. De ahí en fuera como siempre yo les recomiendo la verdad bastante este modo porque es bastante dinámico, es bastante divertido pero pues si tiene por ahí algunas cosillas que hay que saber para no frustrarnos al momento de estar jugando. Pero bueno mis hermanos hemos llegado al final del video muchas gracias como siempre por estar aquí y llegar hasta el final del video. Gracias por suscribirse, por dejarme los likes hermanos los comentarios, los agradezco la verdad muchísimo. Ya por último mis carnales quiero mencionarles que la semana que viene vamos a hacer una nueva encuesta para seleccionar el tema de los videos de la siguiente semana. Entonces estén al pendiente. Aquí en la descripción van a encontrar el link para el Discord del canal. Como ustedes saben son bienvenidos. Y bueno creo que ya no hay mucho más que decir. Como ya es tradición mis hermanos yo los espero en el siguiente video. Cuídense un chingo y un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!